Hola gente de Youtube como andan espero que bien, hoy les traigo una nueva teoría, pero esta vez creada por mi, espero que les guste, sin mas q decir empecemos, existen varias dimensiones, donde hay guerreros fuertes, pero existen 3 guerreros que eran mas poderosos, es ahí donde empieza la historia, nos encontramos, en una casa, Brian. Hola Susanoo Chan, ya traje la comida Susanoo, hola Brian Kun, muchas gracias, Brian, y los niños Susanoo Chan, Susanoo, están en la escuela Brian, entiendo Susanoo Chan de repente se abre un portal, que empieza a absorber a Brian, Brian, aaa Susanoo quiso ayudar a Brian pero fue demasiado tarde, el portal se había tragado a Brian, en otra dimensión, Menma, hola Sakura Chan, como estas Sakura, hola Menma Kun, estoy bien, los niños están en su primera misión, Menma, ok Hey Sakura Chan, de repente se abre un portal q estaba absorbiendo a Menma, Sakura quiso ayudar a Menma, pero el portal ya se lo había tragado, en otra dimensión Freddy, genial ya termine de limpiar, aparece alguien Elizabeth, hola Freddy Kun, abraza a Freddy, Freddy, hola Litsi Chan, Litsi sabes donde están los niños, Elizabeth iba a hablar, pero de repente un portal empieza a absorber a Freddy, Elizabeth, Freddy Kun, Elizabeth iba a por Freddy pero era demasiado tarde, el portal absorbió a Freddy, en otro lugar Brian, ay que paso, Menma, ay mi cabeza, Menma y Brian se miran, Menma, quien eres tu, en pose de pelea, Brian se da cuenta que un portal se abre y escupe a Freddy, Freddy, dim de estoy, y Elizabeth Chan, Menma, oigan quienes son ustedes dos, en pose de pelea, Freddy, un gusto mi nombre es Freddy, y el tuyo, Menma Mi nombre es Menma Uzumakin a mi casa, ambos ven a Brian, Freddy y Menma, ¿cuál es tu nombre? Brian, no se los diré, pero se que todos vinimos a este lugar por un portal, y es algo misterioso yo se los diré los tres ven a un sujeto Freddy y Menma, quien eres y que quieres de nosotros, Brian, Spiritidax, para que nos has convocado aquí a los tres Freddy y Menma, ¿lo conoces? Brian, se podría decir, que es mi creador Freddy y Menma, que eh eh eh, Spiritidax, lo siento por traerlos así, pero necesito, algo, busque por todas las dimensiones, y solo los vi a ustedes, no solo los escojo por su poder, sino que también los escogí porque tiene un corazón puro, y por los actos que han hecho, así culea daré una misión a ustedes, tres, les daré la misión de eliminar a los Spiritidax, todo se pone en tenso Menma, perdón que pregunte, pero quienes son los Spiritidax, Freddy? También quiero saber, quienes son los Spiritidax, Brian, se los diré, los Spiritidax, son unos seres malvados, ellos fueron creados, a partir de los malos deseos de la gente, a cambio los Spiritidax, fueron creados a partir de los buenos deseos de la gente, y es así como se crearon estos dos seres poderosos, Freddy y Menma. Eh eh eh, ok, Brian con gota en la cabeza, Spiritidax, ok, los teletransportaré a un lugar, y tengan mucho cuidado, los tres. Tranquilo tendremos cuidado, Spiritidax. Les deseo suerte, así un portal obsorbió a los tres guerreros en oteo lugar desconocido. Padre ya están aquí, Spiritidax. Si los he sentido, esto será interesante, pero si quieren vencerme, tendrán que pasar por obstáculos, así se vieron unos ojos blancos atemorizantes con los tres guerreros Menma. Vaya este lugar si Q es feo, viendo cadáveres y mucha sangre, Freddy. Oye aún no nos has dicho tu nombre, Brian. Ya les dije, mi nombre no es revelante, Freddy. Al menos, como te podremos llamar, Menma. Oigan miren, Freddy y Brian miran y ven a una bestia, Brian. Tengan cuidado es Salomón, Salomón. Vaya, vaya, pero miren a quien tenemos, ah, son Brian Uchiha, Menma y Freddy pensamientos. Así Q se llama Brian, Menma y Freddy. Te derrotaremos, Freddy se transforma en SSJ. Blumenma se transforma a Brian. Esperen, no se transformen, pero era demasiado tarde, Freddy y Menma fueron al ataque contra Salomón. Menma le había dado un fuerte golpe a Salomón, Salomón sale volando, pero recibe una patada de Freddy, Menma. Rasangan, así Menma le dio un Rasangan en la espalda a Salomón, Freddy. Kameame, ah, 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 Salomón no vio eso y el ataque impacto en él, Menma y Freddy sintieron que sus fuerzas se estaban debilitando, y se destransformaron, Freddy. Que pasa me siento muy, debilitado, Menma. Tienes razón, yo también me siento debilitado, aparece Salomón, Salomón. Ja, ja ja, jajajaja, pensaron que me mataron, por favor no me hagan reír, gracias a ustedes, me volví más fuerte, Brian. Brian. Perdón que no les haya contado pero, Salomón tiene la habilidad, de robar energía, por lo tanto, si detransforman, solo harán Q su poder aumente más y más, aún Q podemos usar esa ventaja, ustedes saben que pasa si recargamos mucha una batería, Freddy y Menma. Te recarga y explota, Brian. Exacto, por lo tanto recuperen sus energías, yo lo distraeré un rato, Freddy y Menma. Ok, Brian le hacía dado un golpe muy certero a Salomón, que hace que este escupía sangre, luego de eso Brian le da una patada en el brazo, que le rompe el brazo a Salomón, Brian. Eres fuerte, pero sé que tu regeneración es ilimitada, Salomón. Me sorprendes, has dado golpes y me has roto el brazo, me dejas sin palabras, pero, se sintió un temblor enorme, Salomón. Eso se acabó, Salomón le dio un golpe a Brian, que hizo que este escupía sangre, Brian había frenado un puñetazo de Salomón, pero no vio la patada, y recio ese golpe, Brian y Salomón estaban chocando puños, se veía que Salomón iba ganando, ya que Brian no se estaba transformando para no hacer que Salomón no absorbiera su energía, Freddy y Menma. Ya estamos listos Brian, Brian. Ok entonces, transformensen, así los tres se transformaron, Freddy en SSJ Dios, Brian en SSJ Dios, Menma en modo chakra de Kurama, así los tres le dieron golpes a Salomón, Brian golpeó a Salomón en la cara, después Freddy le había dado un golpe en la espalda a Salomón que le había roto la espalda, Menma, le daba golpes sin parar, Brian vio que Salomón estaban usando su habilidad, Brian. Ahora chicos así los tres aumentaron su poder, Salomón estaba sonriendo, ya que estaba consiguiendo más poder, pero se da cuenta que ese poder era demasiado, Salomón pensamientos, me están usando como una batería, ellos aprovecharon de mi habilidad, y me están usando como una batería, Brian. Ahora chicos así los tres se abalanzaron hacia Salomón y gritaron, Rasengan así los tres vencieron a Salomón, Menma. Lo conseguimos, y por suerte estamos vivos, Freddy. Tienes razón Menma, si no fuera por el plan de Brian, no lo hubiéramos contado, Brian. Tranquilos, ahora descansemos, y busquemos un refugio, para pasar la noche, Freddy y Menma. Si, así los tres se fueron a buscar un refugio, y bueno gente esto ha sido la teoría, les gustó, si es así regálame tu like, bueno nos veremos a la próxima, chao.